El alto tribunal deberá definir si el presidente estaba habilitado para objetar y si su trámite fue legal en el Congreso. No hay un límite de tiempo. Jaime Córdoba Triviño, expresidente de la Corte Constitucional, explica que la primera opción es revisar si es competente o no para examinar el trámite que se dio en el Congreso. En el segundo escenario la Corte tendrá que examinar si el presidente Iván Duque tenía la competencia para objetar la ley. Si las objeciones eran de inconstitucionalidad es muy probable que la Corte diga que el Congreso no debió realizar ningún trámite, y el presidente procede a sancionar la ley, señala Córdoba. En una tercera alternativa, el tribunal tendrá que mirar si los 47 a votos del Senado, presentados el martes 30 de abril, fueron suficientes para hundir las objeciones. El exmagistrado Córdoba cree que sí, porque habría que restar el voto de Aida Merlano, que nunca se posesionó. Por último, la Corte Constitucional también podría encontrar vicios de trámite, lo que pondría de nuevo al Congreso como protagonista en el futuro de las objeciones. Punto. Vea más de este tema. Let's block a des.